qué tal amigos de youtube bueno hoy les traigo un vídeo sencillo tuve un problema con mi computadora ya hace tiempo se murió el sistema operativo del disco también después un programa con el monitor bueno la pc quedó ahí arrumbada necesitaba recuperar la información del disco y vi que vendían estos dispositivos ahí se ve para conectar tu disco rígido a través de este adaptador a un puerto serial y poder recuperar la información bueno lo voy a acercar para que lo vean este es el que compré bueno es el equipo es un noga dice cable adaptador usb ahí de sata soporta y de 2.5 y 3.5 sata y bueno tiene la conexión usb y acá atrás también te dice que soporta grabadoras de cd y dvd eso está muy bueno a veces si tenés algún problema en tu notebook con la lectora o no tenés si querés agregar una también lo podés usar bueno acá dice bueno con el contenido cable convertidor cable sata cable power bueno lo vamos a abrir para que vean lo que de adentro yo ya lo abrí venía esto mismo pero en una bolsa principal viene el adaptador que es este esto este cable se saca de acá entonces viene este adaptador con su cable usb está todo todo integrado este conector de acá es el sata este es el id 2.5 y este acá es el 3.5 para los discos el 2.5 vendría a ser los discos viejos los de notebook bueno acá bueno tiene ahí el el conector para sata te viene con el adaptador que existe muy cortito lo enchufas ahí ahí no hay como errarle o no hay forma de equivocarse hay una sola forma de conectarlo ya está y después por otro lado tenemos la fuente de alimentación no sé si la va a llegar a tomar la cámara si la cámara lo puede enfocar bueno se los leo yo dice entrada 220 volt 2 ampere salida 5 volt 12 volt 2 ampere y acá tiene los conectores viene tiene con un conector de los viejos y después de el adaptador yo pasa acá tampoco no hay forma de errarle se pone de una sola manera y ahí tenés el conector del adaptador conector para disco sata y después bueno y bueno acá está la conexión de la fuente a 220 y después por último tenés el cable de alimentación un cable común y corriente no hay problema acá tenemos este es el disco que tuvo los problemas es este es un disco sata ahí se pueden ver los los conectores este es el conector sata y este sería la alimentación y esto como ven ahí tiene una mosquita acá y otra acá y no hay forma de equivocarse se hace esto se puede conectar solamente de una sola forma así que no tengan miedo yo le voy a mostrar por ejemplo este este que es acá si yo lo quiero poner al revés no va no entra entonces bueno damos vuelta al disco lo enchufamos y ahí está y lo mismo con la fuente vamos a enchufar la fuente la buscamos a ver ahí está ahí está ahí entró bueno esto lo que se hace se conecta el usb a cualquier puerto usb de la máquina yo hago así primero conecto el usb y después le enchufo la alimentación y lo levanto y bueno ahora a continuación les pego la captura de la pantalla de cómo de cómo lo lee cómo se ven los archivos y todo eso bueno acá estamos con la captura de pantalla ahora lo que vamos a hacer es voy a enchufar el disco yo lo que hago es siempre primero enchufo el usb lo enchufo al adaptador el adaptador obviamente al disco y por último lo que hago es enchufar la fuente de alimentación así que la voy a enchufar ahí está la fuente enchufada apenas enchufamos la fuente se sintió que el disco hizo un ruido así de lectura y bueno ahora lo identifica ese dispositivo usb ahí hizo el típico ruido de que encontró un dispositivo nuevo ahora seguramente acá donde dice este equipo va a empezar a correr una barra verde buscando nuevos dispositivos y bueno una vez que lo encuentra debería agregarlo acá este disco que yo usé ahora tiene dos particiones así que deberían aparecer dos ahí está la barra verde que como les dije ahí lo leyó y a ver ahora lo debería agregar ahí está disco local G y disco local H estos dos no estaban se agregaron recién en el caso de si el disco no funcionara o tuviera algún problema al hacer este procedimiento nunca aparece pero tampoco te tiro un error les aviso porque por lo menos este adaptador que yo compré no me vino a mí con instrucciones así que les aviso que por ahí se quedan esperando un rato largo un rato largo quiere decir que no que el disco no funciona bueno esta partición la G yo el disco lo tenía dividido con dos particiones en una estaba el sistema operativo y en la otra estaba toda la información la parte donde está el sistema operativo que es esta donde está el G está corrupto ahí el disco tiene sectores malos no lo voy a abrir porque va a tirar un error y después se queda como frisado un tiempo y después te aparece un cartel que después ustedes lo van a ver finalmente después lo tira donde te dice que no puede acceder si querés formatear esa partición así que directamente nos vamos a ir a a la partición H que era la segunda partición que tenía este disco que acá tenía yo la información así que ahora le damos doble clic y ahí ya entramos directamente estas son las carpetas que tenía acá dice fotos logos música por ejemplo a ver abrimos la carpeta de música es un poco lenta a veces la conexión ahí está porque es a través de un USB recuerden eso no es lo mismo como si estuviese conectado el disco directamente al mother del PC pero bueno ahí tenemos la música a ver acá había el Office 2003 por ejemplo porque bueno la máquina era una máquina vieja y bueno usaba Office 2003 ahí me fui para afuera y por ejemplo acá Service Pack 3 ves acá tiene el Windows XP usaba Windows XP esta máquina acá está el cartel que le dije anteriormente y no puede leer la unidad G que era donde está el sistema operativo y te ofrece si lo deseas formatear le vamos a dar cancelar porque no la verdad no la quiero formatear y bueno eso es todo qué más a ver bueno después había fotos bueno de todas las cosas que uno tiene un disco y bueno de esta manera ya yo puedo recuperar toda la la información que tenía este disco bueno el dispositivo es muy bueno se los recomiendo no era si bien fue bastante económico había otros modelos que eran más económicos pero de este modelo había vendido 300 unidades las referencias eran muy buenas y bueno me decidí lo compré me lo enviaron acá a mi casa y ningún problema por eso decidí hacer este video documentarlo para para si alguien tiene este mismo problema y bueno sepa más o menos que que lo puede comprar que es confiable bueno muchas gracias por ver el video nos encontramos en el próximo video gracias